La voluntad de todos los supera. Soy el Coronel Paz Palomeque Wissner, Comandante de la Brigada de Infantería de Marina Nº 2. Hoy quiero enviar un saludo fraterno, de amistad, de orgullo, a cada uno de esos hombres valerosos que tienen nuestra infantería de marina. En estos 66 años de gloria, de victoria, así mismo como de lucha, para que este pueblo colombiano salga adelante y tenga más soberanía, más tranquilidad y más paz. Para todos y cada uno de ustedes, un abrazo fraterno desde el Pacífico colombiano. La voluntad de todos los supera. Pocos buenos y orgullosos. Fe en lo que hago. Feliz aniversario a nuestra infantería de marina. Feliz aniversario al brazo fuerte de nuestra Armada de Colombia. Feliz aniversario a cada uno de ustedes, hombres valerosos de nuestra patria. Fe en lo que hago. Soy infante de marina. La voluntad, todo lo supera.